Amozoc, Puebla, una persona sin vida y cuatro heridos de gravedad, entre ellos dos menores de edad, fue el saldo de un aparatoso accidente sobre la carretera Amozoc-Perote. De acuerdo con el Sol de Puebla el choque se registró este viernes a las una horas en el kilómetro 018-270. Sobre dicha carretera viajaban una familia a bordo de un Suru con dirección a Perote, en donde se impactaron contra un tractocamión. El chofer de este último perdió el control del volante y terminó estampándose contra un muro de concreto. Testigos reportaron el hecho al número de emergencias 911, minutos después al sitio arribaron paramédicos de Cruz Roja y de Suma para atender a los cinco lesionados. Tres de ellos fueron trasladados a un nosocomio de la capital poblana. La madre de familia perdió a vida en el lugar, por su parte, el chofer fue trasladado vía área al hospital de traumatología y ortopedia. Elementos de la policía federal acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias y levantamiento del cadáver tras el fuerte accidente, la unidad particular resultó inservible, por un par de horas la circulación se vio afectada en ambos sentidos. Hasta el momento se desconoce la causa del trágico accidente, en esta nota, Puebla, Choque, Carretera, Familia, Dos menores, Madre, Fallece, Amozoc, Perote, Accidente.